Hola mucho gusto, soy ingeniero Gabriel Salazar y te doy la bienvenida al blog Autopoder Recupera tu Poder Interior. ¿Sabías que a menudo eso que expresas constantemente en las redes sociales es algo que brota de tu inconsciente y no te atreves a expresar? Te invito a quedarte en este vídeo para que lo analicemos. ¡Comenzamos! Antes de iniciar con este vídeo, quiero hacerte una invitación a que te suscribas a este canal para que no te pierdas ninguna de esta información que tiene el potencial para mejorar tu vida. También quiero hacerte la invitación a que lo compartas con otras personas y recuerda que tus comentarios y me gustas son muy importantes para mí. En psicoanálisis existe algo denominado los actos fallidos. Estos son considerados actos sintomáticos, como por ejemplo los errores, las equivocaciones, los olvidos, pérdidas de objetos, etc. Es decir, que son el reflejo de la influencia perturbadora de ideas o deseos inconscientes. Y estos estarían expresando algo que conscientemente no queríamos decir o hacer. Por ejemplo, cuando una persona es rechazada de forma romántica por otra. Para que me puedas entender un poco mejor, cuando yo estaba estudiando todavía en el colegio, se formó una parejita de compañeros en el salón. Al principio todo era muy bonito, pero ella se comenzó a cansar de él porque era demasiado intenso. Él quería estar con ella tonto el día y complacerla en todo. Más que un novio, este muchacho parecía un lacayo sirviendo a su princesa. Así pues, la muchachita le dijo final y no va más. Obviamente él se sintió devastado, pues imagínate que la persona que uno adora con todo su corazón lo está despreciando y encima estudia en el mismo salón. Fueron pasando los días y todo el mundo comenzó a notarlo raro. Me refiero a su aspecto físico. Él era, digamos, un poco gruesito y se puso a hacer ejercicio, pero más que todo en su cara se le notaba algo diferente. Y en cierta oportunidad que me lo encontré de frente, pues yo me quedé mirándolo y lógicamente él se sintió algo incómodo. Con sarcasmo me dijo, sin yo haberle dicho nada, sí, me depilé las cejas. Y en este caso, sus intentos de cambio físico serían el acto fallido, pues en su inconsciente está pasando algo que él no se atreve a expresar. Nuestras emociones son muy poderosas, más allá de lo que nos han hecho creer. Y debido a toda esa energía que intentamos ocultar, éstas salen a flote, sobre todo en nuestro lenguaje no verbal. Incluso los investigadores policiales utilizan el lenguaje no verbal para analizar a un posible sospechoso. Y esto puede proporcionar información sobre las emociones, intenciones y la veracidad de estos individuos. Y esta es la razón por la cual los psicólogos que trabajan en el área de contratación de personal exigen a los nuevos aspirantes a un cargo que le proporcionen las redes sociales. La red social de una persona puede decir muchísimo sobre las emociones e intenciones de una persona. Mucha gente dice, no, yo lo que publico me lo encontré por allí y simplemente lo compartí, pero eso no tiene nada que ver conmigo, ni tampoco ese tipo de cosas me identifican. Es por eso que popularmente se dice que el ser humano es tan sapo que se zapea él mismo. Si de pronto no entiendes esta expresión, esto querría decir más o menos como que es tan soplón que se delata él mismo. Por ejemplo, hace un par de días pude ver a una pareja de amigos que recién se habían casado. Ellos no publicaron nada acerca de su matrimonio, sino que daban pistas de forma discreta. Digamos que este angelito, porque ya conoce estos temas, se dio cuenta de lo que habían hecho. Lamentablemente, con el paso de los meses, estas publicaciones comenzaron a cambiar. Por ser más emocionales, las mujeres suelen dar más información personal en sus redes sociales. Y cuando una persona publica, no cosas de ella, sino cosas de terceros, es porque se está identificando con eso. Esto no quiere decir que si, por ejemplo, alguien publica información acerca de un bebé, esa persona esté en embarazo, obedece de estarlo. Pero si este patrón de información se repite, no solamente una, sino varias veces, la cosa va por otro lado. Y efectivamente me encontré a estos amigos y ellos me confirmaron su separación. Ahora no es que vayas a salir corriendo de chismoso a ver la frecuencia de las publicaciones de tus amiguitos. Si lo haces como ejercicio para analizar, está muy bien. Pero deja esa información solamente para ti. Esto no es para estarlo compartiendo y formando chismes de los demás. Esta es la razón por la cual los psicoanalistas utilizan los actos fallidos para poder comprender la vida inconsciente de sus pacientes. Por supuesto, los actos fallidos no son 100% una especie de confirmación acerca del inconsciente de la vida de una persona. Pero si tú constantemente realizas algo, eso quiere decir que existen altísimas probabilidades que tengas algo que te está perturbando y no te atrevas a expresarlo. Para finalizar, ¿sabías que si alguien se equivoca en el nombre de su pareja, existen probabilidades de que esa persona tenga dudas acerca de esa relación? Ahora es tu turno y quiero leerte en los comentarios qué opinas acerca de este tema. Si no sabes qué comentar, entonces pon allí una carita feliz, un corazón o algún emoji o cualquier cosa que a ti se te ocurra, pues es una forma de ayudar al algoritmo de esta plataforma a que recomienda este video a más personas que lo necesiten. También me puedes ayudar dándole un me gusta a este video y compartiéndolo con aquellos amiguitos tuyos que se la pasan exponiendo su vida en redes sociales. Y si no estás suscrito hazlo ahora para que no te vayas a perder el siguiente video que te aseguro te va a ayudar a vivir en bienestar. Y como es costumbre a todos mis amigos suscriptores muchas gracias de todo corazón por ese apoyo que me dan. Nunca olviden que los amo mucho y que siempre los voy a amar. Y también quiero dar las gracias de forma muy especial a aquellos amigos que me apoyan con sus comentarios o emojis en estos videos, como por ejemplo a Carmen Machado 7841, Colibri Jasmin 1609, Jair Para 7310, Luis Salazar 5828, Alirio Marín 676, Alberto YM2OT, María Caravallo 3582. Muchas gracias por todo ese apoyo. Y si de casualidad es la primera vez que estás por aquí, en la descripción de este video vas a encontrar la sección preguntas frecuentes para que te enteres todo acerca de este canal y otras cositas más. Te doy las gracias por tu atención y te espero en el siguiente video del blog Autopoder Recupera tu Poder Interior. Hasta luego. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. San Lucas 645. Aldo Free Home durante". a o o 2 2 2